Z, H, Z, 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 I Al escuchar mi voz, tú no vayas a llorar Por los momentos felices que yo te hice pasar Sin pensarlo dos veces tú te pusiste a volar Hoy en día otra mujer es que no ocupa tu lugar Ella la amo y me ama Me quiere sin condiciones Si es amor de verdad Porque ella la amo y me ama Me quiere sin condiciones Si es amor de verdad Amor de verdad Ella me quiere sin condiciones Solo necesita que le escriba canciones Ella no necesita nada más Le besito por delante y caricia por detrás Ella tiene otra forma de amar Con el amor nunca le gusta jugar Ella solamente me quiere a mí Un motivo más para no luchar por detrás Son situaciones del cual yo he llegado a mal Y no merecido los momentos del cual yo quiero abrazarla Y es que ella y yo nos ponemos a pensar Que en la vida tenemos dos razones por el cual luchar Quiero que se entere Que a ella yo la quiero Que a ella la respeto Porque ella la amo y me ama Me quiere sin condiciones Si es amor de verdad Porque ella la amo Y me ama Me quiere sin condiciones Si es amor de verdad Amor de verdad